Buenos días, buenos días a todos los que ya se están conectando en esta tercera, tercera semana, no cuarta ya, a ver, a ver si no me hago bola, es bueno, la segunda semana que le toca a su servidor exponer aquí en este Latin American Exporting, tercera generación, bien, que vamos a estar viendo esta semana, lo relacionado a la estrategia digital, lo relacionado a, ok, ya vimos que podemos tener nuestros artículos en línea, catalogarlos, no sé, ponerles precios, descripciones, y cuando digo en línea, recuerden ustedes que me refiero a cualquiera de las plataformas que ustedes elijan para mostrar sus artículos. La plataforma ideal, habíamos hablado también hace dos, bueno, de esta semana a la otra, que la plataforma ideal era aquella en la que sus clientes puedan acceder a sus productos, entonces, no había plataforma correcta o incorrecta, al menos que lo incorrecto o lo correcto lo hace, no la forma en que ustedes se sientan cómodos o la que sepan manejar, sino en donde estén o donde no estén sus clientes, ¿se acuerdan? y esta semana vamos a ver cómo llevar personas a esas, a ese lugar donde ustedes ya enlistaron sus artículos o donde los van a enlistar, porque, pues, ¿qué nos ganamos con decir, ok, yo ya brinqué mis artículos, mis productos, ya llevé dos, tres palets allá a Estados Unidos y toda la ley, hay que se vendan, que los venda la persona a la que se lo dejé, pero pues esto nos va a traer a nosotros como a algunos tropiezos, porque yo siempre he estado en el acuerdo o en el dicho de que a la gente que tú le estás proveyendo de tus artículos o productos o servicios para que ellos te ayuden a vender, tú tienes que ayudarles a promover para que precisamente les vaya bien a ellos en la venta y a ti con la distribución, porque si no, o sea, acuérdate que la idea no es que te compren y ya, sino hacer los clientes y que te sigan comprando, ¿cómo? Pues, a irlos apoyando, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver en esta semana es la, como decía ya, la estrategia digital, esa estrategia que va a llevar a los clientes, a los consumidores hacia ese lugar, donde tu landing page puede ser tu catálogo vía web, tu página de Facebook, tu esta página web normal que tienes, tu Instagram, no sé, donde tú lo quieras poner, acuérdate que esos datos técnicos, pues, son del momento, es donde tus clientes estén. Ahora, otra cosa te voy a decir, puede que en estos tiempos, digamos, este mes, dos mes, tres meses, la mayoría de tus clientes se muevan en cierta red, pero luego van a cambiar y luego se van, se viene todo esto, se debe a que, pues, los seres humanos, pues, siempre estamos buscando y nos dejamos muchas veces guiar por las las personas con quien socializamos, como dicen por ahí, dime con quién andas y te diré de quién eres, y exactamente eso mismo pasa en las redes sociales, así como somos los seres humanos en la vida real, eso mismo lo transportamos nosotros a las redes sociales. Yo he escuchado muchas veces decir, y lo he mencionado también, que nosotros somos, tenemos como que un gemelo de nosotros en las redes sociales, ese gemelo que, que actúa en, de diferente forma muchas veces que, que el real, que el mono este de carne y hueso, ese, ese aquel en las redes sociales, el que se toma fotografías a sus restaurantes y bien, no sé, o platillos muy bonitos, muy caros, muy, muy, cosas muy pomposas, no sé, ese gemelo que tenemos ahí, a ese hay que hablarle, a ese gemelo, ¿por qué? Porque él quiere mantener cierto estatus allá arriba, y muchas veces, lo, pues de hecho la mayoría de los casos, lo que se refleja ahí es, es como, como te digo, como un espejo, más o menos de la vida real, ¿sí? Como más o menos un espejo. Digo más o menos porque mucha gente miente en las redes sociales, ¿sí, verdad? Muchos trabajan en hardware, yo he visto, digo, ay, caray, este cuate es, es mi amigo y yo siempre lo he visto aquí en la universidad, pero él dice que en hardware, bueno, entonces, este, mucha gente miente, entonces, pero igual los algoritmos propios de las mismas plataformas hacen que esas mentiras, pues no, no, no las usen para, para precisamente ayudarnos en la mercadotecnia, para poderle vender, o si dice, oye, tú dirás que trabajas donde quieras, pero para mí, eres una persona que no sale desde estos lugares y que siempre está publicando cosas de tal y tal lugar, entonces, hardware, adiós, ¿verdad? Y hago este comentario porque ahorita sigue, sigue, de hecho, ayer por la noche estaba revisando los pendientes del día de hoy, y me llegaron varios mensajes de conocidos por la cosa esa que se está viendo ahorita el fenómeno entre WhatsApp y Telegram, ya ves, que, que es una trampa, que, que, este, unos diciéndome que es una, este, que a lo mejor no es trampa, que sí es cierto que, que WhatsApp nos va a quitar datos, o que sí, pero, este, luego ya veremos un tema de estos bien a fondo, si Dios nos presta vida y tiempo, pero yo creo que cualquier cosa, esta es mi opinión como mercadólogo acerca de este tema, que cualquier cosa que ayude, obviamente, sin, sin, sin dañar los, los derechos humanos de las personas y todo eso, cualquier cosa que ayude a que se pueda hacer bien una segmentación y así ofrecerte solamente lo que tú necesitas y no estarte atiborrando de cosas la vida, cualquier cosa puede funcionar bien y es, va en pro de la humanidad, lo malo que se usaron esos datos nosotros para algo bien maquiavélico, no sé, bueno, ahí hay de puntos de vista a puntos de vista, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, nosotros ya nos, nos, debemos de saber que esos hábitos de navegación y de consumo de las personas se van moviendo, ¿se acuerdan lo que decía? Yo supe de muchos conocidos de su servidor que se migraron a Telegram y digo, oye, y toda tu vida que estaba en WhatsApp, que yo no les voy a dar el gusto y que, y al rato ya regresaron y luego ahí se van y se vienen, por eso te decía que la, la, la red, mejor red que existe para, para hacer la red social o plataforma que hiciste para, para tú vender tus productos o servicios, pues no, no va en función más que del puro cliente, ¿verdad? Así de sencillo y conmigo lo van a escuchar todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo eso, ¿por qué? Porque de hecho, de eso trata, de eso trata todo lo que vamos a ver al menos en esta semana, porque si no partimos de eso, nos vamos a estar dando tropiezo y tropiezo. Miren, les comento porque hay muchas personas que cuando, cuando quieren lanzar algo, pues ellas hacen sus propios diseños, ellas hacen, a los alcances de sus recursos, y yo digo que no está mal cuando, cuando le echas, pues a lo mejor toda la creatividad, pero cuando va a depender de ellos la venta, que eso es lo que garantiza la rentabilidad del negocio, pues que se esté vendiendo y no que tengas las buenas ideas y ahí se queden contigo abajo de la escalera, sino que, que haya rentabilidad, que haya venta para que se vea el flujo, pues, del negocio, si no fuera por eso, pues sí, quédate nada más con tus ideas, pero si vas a, primero, a solucionarle un problema a alguna persona con tus productos o servicios, pues inviértele cuando menos en algo que le llame la atención a esa persona, ¿verdad? Porque, y esa persona es el cliente del que estamos hablando. Entonces, yo aquí tengo una, una, una máxima que siempre utilizamos nosotros, que nuestra estrategia digital, ¿sí? Depende única y exclusivamente de nuestros clientes, de estos que están aquí, ellos, de, a ellos nos debemos nosotros como proveedores de algún producto o servicio, porque pudiésemos nosotros decir, es que yo, pues, soy el mejor de mi ramo y vengan todos a, a mi rebaño, vengan todos hacia mí para que, pues, yo ya les vaya diciendo cómo, cómo son las cosas, pues, en un mundo a lo mejor ochentero, donde la gente andaba como que bien desorientada, o no sé, ni siquiera en esos mundos a lo mejor era, era viable, menos ahorita que las personas ya queremos elegir con una inmediatez las cosas, y si tú no me das una respuesta de esto, yo voy a buscar en otro lado, así de sencillo es, ¿por qué? porque, eh, la, la inmediatez es lo que impera ahorita, a menos que, que para ofrecer esa solución, si digas tú, no, espérame, tengo que hacer ciertos, ciertos pasos, o sea, no, no es en chila otra, como dicen por allí, ¿verdad? A lo mejor es paso A, paso B, paso C, y luego ya te digo, a menos que sea así, pero de ahí para adelante las personas, de todas maneras, ya investigamos, acuérdense, cuando ustedes quieren comprar un artículo, o que ya lo van a comprar ese artículo, antes que eso, ustedes vieron por lo menos cuatro, cuatro, este, proveedores diferentes, por lo menos, así la estadística lo muestra, para que se, para que se convencieran que el precio, el tiempo, la calidad, el, la confianza, tantos elementos que vamos a estar viendo en estos días, que son los que hacen que no nada más sea subir el artículo en línea, y órale, sale lo que sigue, no, ¿vale? Entonces vamos a ver, todo eso durante esta semana. Bueno, di este preámbulo porque mientras estaban conectando algunos, quedó de, de tarea, por ahí les, les dejé, bueno, de trabajo para ustedes, el crear landing pages, si alguien todavía no ha, no ha podido hacerlo, ya saben, por ahí tienen mi número, creo que se los puse aquí, así, mira, aquí está, mi número en, de WhatsApp, me pueden mandar mensajes, si alguien tiene alguna duda de esto, ¿para qué son las landing pages? Pues para que tengamos otra manera de guiar a nuestros, a nuestro público, para, si aún no está convencido de comprar en ese momento, pues que vaya por allí, a lo mejor tiene algunas cosas, testimonios o, o algo así, o conceptos que lo van a convencer más de adquirir el servicio, ¿sale? ¿Por qué? Porque la, el marketing funciona de diferente manera en las redes sociales, miren, ahí les va, y voy a poner nada más dos ejemplos bien básicos, por ejemplo, en, en Messenger, Instagram, y, um, Facebook, y Google Display, en esos cuatro, funciona de esta manera, es como si tú fueses caminando por ahí, por la plaza de tu ciudad, vas caminando, y luego supongamos que a ti te gustan las, no sé, te gusta la comida mexicana, ¿verdad? Entonces tú vas caminando y las, tú llevas a lo mejor una, algo que identifique que te gusta la comida mexicana, y vas caminando y alguien te va a mostrar algún restaurante por ahí que venda pozole o enchiladas, alguna comida mexicana, te va, te va a mostrar ahí su cartelito, mira, hoy tenemos con tortillas del día enchiladas riquísimas, wow, o sea, a ti te va a llamar más la atención que si alguno más de tu familia que va contigo, que él va a ver el letreo y no le va a llamar la atención, o sea, los de la comida mexicana gastaron dinero o energía en balde, ahí sin, sin, sin tono, sin, sin ningún objetivo enseñándole a él, pero probablemente contigo que tienes esos gustos, si van a tener algo de, de resultado, ¿verdad? Así funciona en, en esas redes sociales de las que, digo, en esas, en esas plataformas de las que he hablado ahorita, porque es como si tú sintetizando fueras caminando y se te fueran presentando cosas, entonces el truco ahí está en que el señor del, de la comida mexicana le enseñe el flyer o el cartel del, 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 las enchiladas del día de hoy solamente a personas que les interese la comida mexicana o que les guste, ahí está el truco de eso, ¿por qué? Porque si no, pues se la va a pasar todo el día y toda la noche, pues aquí pasa mucha gente, vente, vamos, nos trae los carteles y hay más de alguno va, si vas a gastar más energías y obviamente más de alguno te va a, 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 va a pasar a tu restaurante a comer comida mexicana, pero si, si, y si no pasa nadie de esos, ¿por qué no? Mejor le inviertes poquito para ver cuáles de ellos traen algún distintivo de que les gusta la comida mexicana, ¿sí? Y entonces todo ese distintivo vamos a ver cómo se genera, porque ya acá ya nosotros no estamos, estamos bien catalogados, ¿verdad? Entonces, este, así funciona en esas redes sociales. En las otras, como ya, ya en la plataforma como Google, Yahoo, este Bing, YouTube también funciona de esta manera, eso es, ellos ya el marketing funciona para que tú les aparezcas a personas que ya andan buscando, que ya tienen la intención de buscar, por ejemplo, tú vas a salir a comer con tu familia, vuelvo al mismo ejemplo de, de las enchiladas, entonces tú vas a decir restaurante de comida mexicana, buscas, enter, y pum, te aparece el, el, el listado, es restaurante fulano de tal, el mismo señor que a lo mejor allá andaba enseñándole los carteles a los que pasaban, él se anunció en Google y le vas a aparecer tú que buscaste comida mexicana. Entonces, pero ya tienes la intención tú de buscar un restaurante de comida mexicana, entonces le apareces. ¿Cuál es la, la mejor red ahí para eso? Cualquiera de las dos. Todas llevan un proceso, todas las plataformas, perdón, llevan un proceso de que tú te adaptes al cliente y no es que nada más saques, digamos, tus, tus anuncios, tus flyers o tus contenidos y ya la gente te va a estar hable y hable. Sí nos ha pasado que sí funciona, pero hay veces que tienes que estar adaptando el mercado y en uno sí nos cuesta un poco más de trabajo porque a lo mejor los productos y servicios son más de nicho y encontrar esos nichos es bien, bien difícil y a veces no es, no es ni siquiera de nicho por los gustos. El nicho lo puede dar la manera de comunicarte con las personas. A lo mejor hay muchas personas, mucho público, pero tú sí te ven y todo, pero la manera en como te contactan no es propia de ello. Entonces todo esto lo vamos a estar viendo. Sí, si te fijas, pues, que todo esto tiene que ver con el cliente, todo, así de sencillo. Bueno, ok. Bien, entonces le vamos a dar para adelante. Dijimos, pues, que es la estrategia digital, toda, 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 depende única y exclusivamente de ellos, de los clientes, punto. Si tenemos otra fijación diferente que esta, estamos mal en esto, tanto en un negocio tradicional como en un negocio en línea, ¿sale? Tanto en una, cualquiera de esas dos cosas. Bien, y también me interesa mucho que nosotros, pues, nos empapemos de que ya estamos viviendo un cambio de época. Es más, muchos dicen, no, pues ya cambió, pues, pues, ahorita estamos como, no voy a decir la 4T porque, pues, no estoy en ese plan yo, pero la, la, la primera, la primera, esta cambio de época fuerte de contemporánea que le pudiéramos así llamar, fue cuando, cuando se, lo de la electricidad, cuando llegó la electricidad hacia nosotros. Miren, ha habido tantas generaciones, yo soy católico y se la, pues, se los voy a contar como de esa manera, como me lo sé en esa manera, pero incluso, si no fuese así, serían más. Entonces, supongamos que de Adán y Eva a la fecha, son, digamos, novecientas y algo generaciones, porque más o menos por ahí una vez las, las estuvimos contando, sí, como algo así, novecientas y algo, de tal manera, perdón, que este, con noventa y algo, ya, ya me confundí ahorita, estaba viendo allá mi apunte que tengo, ya, ya no alcancé a ver, está medio oscuro. Bueno, el chiste es que después, de todas esas generaciones, de cuando se inventó la electricidad para acá, son muy poquitas, nada más creo que tres generaciones hemos tenido electricidad, tres generaciones, fíjate, tres generaciones, de ahí para acá, de ahí para acá, nada más una generación y media ha, ha interactuado ya con la tecnología más pequeña, o sea, cuando llegó la electrónica, acá era la cosa eléctrica y acá la cosa electrónica, entonces, fíjate, si nos vamos, desde, desde antes de lo que te digo yo, desde Adán y Eva, o supongamos que desde el Big Bang, hacia la fecha de cuando existió, por ejemplo, la raza humana, de lo que haya habido para acá, nada más tres o cuatro, a lo mucho, generaciones tenemos contacto con algo de tecnología, y en estas tres, cuatro generaciones han ocurrido unos cambios tan dramáticos, que son los que nos tienen ahorita hechos bola, ¿por qué? Porque ocurren tan rápido, como ya hemos dicho, tan rápido, así como, como vorazmente, que el ser humano, no, o sea, el cerebro del ser humano no estaba capacitado para esto, o sea, la tecnología nos gana, nos va ganando, literalmente, el cerebro del ser humano no alcanza a adaptarse a un cambio cuando ya está el otro encima, entonces, va a llegar el rato donde nos empatemos, nada más a lo mejor a esta generación no nos va a tocar, a lo mejor a las que vienen como ya el cerebro se va, bueno, se vamos evolucionando un poco, pues se va adaptando, ¿verdad? La famosa plasticidad cerebral, entonces nos hace como que adaptarnos más rápido a la medio ambiente, ¿vale? Entonces, este cambio de época que nosotros vimos cuando llegó la tecnología para acá, no se puede tampoco comparar con el que estamos viviendo ahorita, con el que estamos viviendo ahorita con esto del confinamiento, ¿y por qué lo menciono esto? Porque todo esto lo viven, estos cambios de época los viven los seres humanos, y los seres humanos para los que vendemos algo, pues vaya, son clientes, nada más por eso, fíjense, por eso tenemos que saber cómo ha ido evolucionando la antropología del ser humano, y más en la región donde tú vas a ir a vender, no es lo mismo que cómo trates tú a los clientes para ofrecerles tus productos o servicios en una región, supongamos México, que en Estados Unidos, ni siquiera todo Estados Unidos se comporta igual, todo viene a raíz de cómo, de hitos, como decimos nosotros, de cosas cruciales que han sucedido, que hacen que se definan como son en estos momentos. Entonces, ahorita, pues como decíamos, ya vimos todo el tiempo, la humanidad ha estado cambiando, no más que ahorita nos está tocando a nosotros hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces, ese cambio para las empresas lo dan los clientes, o sea, ni siquiera, menciónenme cualquier empresa tan grande como quieran, cualquiera, y les apuesto que le buscamos por ahí, y no se, no, no buscan que el cliente se adapte a ellos. Oye, que los precios de las compañías de celular, de los planes, oye, que los tipos de teléfono de Apple, o los Android, o los Huawei, oye, que el tipo de computadoras, oye, que ponme el ejemplo que sea, y todo eso ocurre en base a los datos que recaban de sus clientes. Ustedes, cuando algo les falla en su computadora, o en su celular, y les sale un anuncio que dice, error X, enviar, que muchos no le damos enviar, o no le dan enviar, porque muchos no tienen sistema operativo instalado original, entonces dicen, si le doy enviar, van a cachar que no es original, ¿verdad? Ya ves, muchos los llevan a formatear, o arreglar la computadora, y te dicen, nomás, no lo andé actualizando, ¿verdad? Como que lo, ¿para qué? Para que no se den cuenta, no sé. El chiste es que cuando, cuando nosotros enviamos un error de eso de nuestra computadora, la empresa lo toma y luego ve, 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 este, por qué sucedió, y eso es en los errores, pero cuando tú instalas el sistema, o cuando te lo instalan ahí tu técnico de computadoras, o de celular, te instala el sistema, hay una opción que dice, desea participar o colaborar con nosotros enviando sus datos o algo así, de uso del celular para mejoría de las nuevas versiones, y si le dan que sí está envié, envié datos, que esos datos, ¿para qué sirven? Para que la siguiente generación de celulares, computadoras, automóviles, no sé qué, más cosas entran aquí, ya vengan más adaptables al ser humano de ese tiempo, ¿vale? Porque, acuérdense, este, la competencia de cierto artículo en un momento de la historia, no es la misma todo el tiempo, ¿eh? Si nosotros pensamos, ¿se acuerdan cuando vimos quién era nuestra competencia? Si nosotros pensamos que siempre el de la ferretería de enfrente va a ser, si yo tuviera una ferretería, el otro que vende fierros, es mi competencia, pues eso si era antes, ahora ya no, ¿verdad? Y luego va a ir cambiando, ¿vale? Esa, mientras, mientras haya seres humanos que se comporten como clientes, que siempre los va a ver, mientras haya eso, siempre va a estar mudando el comportamiento del ser humano, ¿sale? Entonces, este, este cambio de época ha llevado a las personas, fíjense, a estar en redes sociales y en un, o sea, y en interacción con e-commerce, o sea, los seres humanos ya migramos de, de nuestro, ¿cómo te digo? De nuestro terruño a identificarnos con, con personas de nuestros mismos grupos o tribus digitales, como le dicen por ahí los demás. Eh, ¿a qué me refiero con esto? A que ya nos identificamos los de cierto grupo. Yo, por ejemplo, yo, yo tengo utilizando Apple desde, ya ni me acuerdo, Macintosh, entonces siempre que ves a alguien con otra Macintosh, ya como que hasta un like le das así de lejos, o, ¿por qué? Porque te sientes como que del mismo, del mismo, de la misma tribu, entre comillas, nadie nos obligó a hacerlo, y así pasa, pues los que están en cierta marca de tenis, o los que usan cierta chamarra, o, o de marca de vehículo, como que se sienten, y todos ellos ya nos unimos, todos nosotros ya nos unimos en eso, en, en esas tribus digitales, y, y a eso voy con una de las estrategias de, de difusión libre que vamos a ver en esta semana, de hecho, es la que vamos a ver mañana, mañana, martes, Dios mediante, donde nosotros echamos mano de esas, de esos lugares sociales, digitales, o esas redes sociales, donde ya la gente se, se agrupó por sí misma. Ustedes y yo estamos en algunos grupos, o le dimos like, o seguimos a cierto, a cierto personaje, entonces, todos los que seguimos, digamos, a Jorgen Klaren, Joko Ikenji, o díganme cualquier otro de, o piensen en cualquier otro, todos ellos como que ya somos parte de una tribu, ¿verdad? Y ya nos, ya ahora buscamos el famoso sentido de pertenencia, o sea, ya pertenecemos a esa, a ese grupo, y nadie nos obligó, nadie, o sea, este, los que van a cierto concierto de, de X música, nadie los obligó, órale, ven, te apunta de pistola, aquí, al, no sé, a lo mejor a, alguien va a decir, a mí sí, ¿verdad? Pero generalmente, nadie nos obliga, porque son como que gustos propios, y luego al rato, ya te deja de gustar esa, y te vas a otra, y así andas para allí, para acá, es algo natural.